Los materiales que vamos a utilizar para esta pulsera mis amores son los siguientes cordón, cola de ratón o rabo de ratón, una tira de 1 metro con 40 centímetros utilizaremos una tira de 80 centímetros, una de 35 centímetros para decorar nuestra hermosa pulsera utilizaremos perlas como esta que tengo acá si ya tenemos todos los materiales mis amores vamos a comenzar para empezar vamos a tomar nuestra tira de 80 centímetros y vamos a hacer lo siguiente como siempre al inicio voy a liberar una de las puntas para encontrar el centro en la parte de acá voy a realizar un nudo simple de esta manera de forma que me quede bien pegadito a la punta así me tiene que quedar voy a tomar ambas puntas de este cordón y las voy a quemar con ayuda del encendedor de esta forma que nos quede como una aguja ahora vamos a ingresar una de nuestras perlas por ambos cordones yo siempre sugiero que ingresemos yo siempre sugiero mis amores que ingresemos un cordón primero y después el otro de esta forma se nos va a hacer mucho más sencillo y vamos hasta el final ahora con la ayuda de una regla o una cinta métrica mis amores vamos a dejar una distancia de 7 centímetros acá realizamos otro nudo simple antes de cerrarlo vamos a tomar nuestra tira de 35 centímetros mis amores y la vamos a unir al hilo central de esta forma apretamos y este es el resultado que nos tiene que dar ahora mis amores vamos a utilizar una carpeta con gancho como esta que tengo acá y vamos a sujetar nuestra pulsera desde el segundo nudo de esta manera nos van a quedar tres tiras como pueden observar vamos a introducir 15 perlas en cada uno de ellos quemamos las puntas de esta forma y comenzamos a introducir 15 perlas vamos a introducir 15 perlas muy bien mis amores una vez que tengamos las 15 piedras ingresadas en cada uno de los cordones vamos a sujetar en la parte de abajo los tres cordones con la ayuda de un gancho como este con la ayuda de un gancho como este voy a sujetar los tres cordones en la parte de abajo y de esta manera poder comenzar con el tejido para el tejido voy a utilizar mi cordón de 1 metro con 40 centímetros uno de las puntas para encontrar el centro lo coloco por debajo del hilo central de esta forma este hilo pasa por encima del otro y este lo vamos a pasar por encima y por debajo de esta manera apretamos y ya tenemos el primer nudo comenzamos del lado derecho este pasa por debajo y por encima del otro hilo ahora el otro hilo mis amores lo vamos a pasar por encima del central y por debajo apretamos y así vamos a ir formando nuestro nudo este tejido que estamos realizando mis amores es el nudo plano es un nudo que se trabaja de un lado y del otro como pueden observar ahora vamos con el lado izquierdo y el lado derecho hacia el otro lado como ya comenzamos con el lado izquierdo ahora vamos a empezar con el lado derecho como ya como ya comenzamos con el lado izquierdo ahora vamos a empezar por el lado derecho por debajo y hacia arriba y el izquierdo hacia el otro lado este nudo plano es muy utilizado al momento de realizar este tipo de pulsera y también es muy utilizado como nudo final o nudo corredizo una vez que tengamos ya los 4 puntos vamos a subir uno de las perlas una vez que ya tengamos los 4 puntos vamos a subir una de nuestras perlas la central o la del medio ok mis amores ahora vamos a continuar con el tejido del nudo plano pero esta vez lo vamos a realizar solamente en la cuerda central viene el lado izquierdo lo vamos a pasar por debajo solamente de la cuerda central de esta forma y lo vamos a colocar hacia arriba por encima del otro hilo ahora este hilo lo vamos a pasar por encima y vamos a entrar por acá al momento de apretar solamente vamos a tomar nuestra cuerda central y repetimos ahora del lado derecho por debajo de los hilos y repetimos ahora del lado derecho por debajo del hilo central solamente este recuerden mis amores este paso es importante y lo colocamos por encima del otro hilo ahora este hilo lo vamos a pasar por encima y por debajo apretamos de esta forma repetimos nuevamente este hacia acá y este hacia el otro lado la práctica es la clave mis amores al momento de realizar este tipo de tejidos ahora vamos a subir dos de nuestras perlas de los lados o los costados y vamos a hacer lo siguiente este lo vamos a pasar de esta manera por debajo y va a salir por la primera cuerda del lado derecho vamos a hacer el balín de esta forma y este va a hacer lo mismo por la primera cuerda del lado izquierdo asegúrense de que los balines asegúrense de que estas perlas no se vengan hacia este lado así nos tiene que ir quedando observen miren que brillo ya se empieza a notar lo hermosa que es esta pulsera y una vez que lo hagamos nuevamente subimos un balín central y volvemos con el nudo plano este pasa por debajo y por encima y este hacia el otro lado recuerden que estamos haciendo tres nudos o tres puntos del nudo plano entre cada balín no tenemos que apretar mucho para que no se nos desfigure el tejido en esta oportunidad yo estoy realizando este diseño con cordón, cola de ratón o rabo de ratón fino pero también lo podemos realizar con otro tipo de materiales como lo son el hilo chino o incluso lo pueden realizar con piel de serpiente también conocido como hilo encerado estos materiales mis amores lo pueden conseguir en la mercería más cercana vamos a subir dos de los bal... vamos a subir ahora dos de nuestras perlas y continuamos y a los de nuestras perlas Y ya está. Acá podemos observar mis amores como nos está quedando el tejido, miren que hermoso, a mi a lo personal este diseño me encanta, no solamente por lo fácil de hacer sino que nos queda una pulsera muy elegante y muy bonita. Así vamos a ir continuando. La combinación que se forma entre el cordón coral. La combinación que se forma mis amores entre el color coral del cordón y las perlas me encanta. Recuerden que pueden utilizar una gran variedad de colores y combinaciones para enamorar a sus clientes. Si tienen alguna duda o una sugerencia también me la pueden dejar en los comentarios que estaré muy pendiente de ellas. ¡Guau! Miren que hermoso. Es una pulsera muy linda. Les recomiendo que la hagan. Así mis amores vamos a continuar con el tejido hasta que terminemos nuestra pulsera. Y ya está. Gracias. 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 Vamos a introducir 14 perlas en cada extremo y 15 perlas en el hilo del centro. Ya hemos introducido nuestra última perla, vamos a hacer lo siguiente, este hilo pasa por debajo y por encima del otro, este lo vamos a pasar por encima y entramos por acá, y por encima del otro, este lo vamos a pasar por encima y entramos por acá. Gracias. 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 Bueno, mis amores, ya hemos terminado el tejido, vamos a liberar nuestra forcera. Y acá tenemos el resultado final, observen que hermoso diseño, me encantó, parece un tejido de tela araña, el detalle de las perlas le da un toque de elegancia, en la parte de acá de los hilos que nos sobran del tejido los vamos a cortar con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro encendedor vamos a quemar las puntas para sellarlas. Lo mismo vamos a hacer con el nudo que tenemos acá, este hilo que nos sobró acá lo vamos a cortar con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro encendedor lo vamos a quemar para sellarlo. Realizamos acá el nudo simple. En estos dos cordones vamos a ingresar una de nuestras perlas de esta manera. Muy bien, mis amores, una vez que ingresemos la perla vamos a dejar la distancia de 7 cm que dejamos en un inicio para realizar el último nudo simple. Este cordón que nos sobró acá también lo vamos a cortar con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro encendedor lo vamos a quemar para sellar. Los hilos que nos sobraron en los extremos de la pulsera, que son estos dos, los vamos a cortar también con la ayuda de nuestra tijera. Con la ayuda de nuestro encendedor vamos a quemar para sellar cada uno. Y una vez que lo hagamos, mis amores, vamos a cruzar las tiras una al contrario de la otra de esta forma. Y justo acá vamos a realizarle el nudo final. Para eso vamos a utilizar nuestra carpeta con gancho nuevamente. La voy a sujetar de esta forma. Recuerden, mis amores, que si no contamos con una carpeta con gancho pueden utilizar cinta adhesiva. Para el nudo final voy a utilizar una tira del mismo material cordón cola de ratón o rabo de ratón de 20 cm. Voy a pasar el hilo por debajo de los cordones centrales. Los cruzo uno al contrario del otro y uno pasa por debajo. De esta forma realizamos un nudo simple. Una vez que lo hagamos, este pasa por debajo y por encima del otro. Y este lo pasamos por encima hacia el otro lado. Como pudieron observar, mis amores, este paso es el mismo nudo plano que hemos realizado en toda la pulsera. Ahora el lado derecho pasa por debajo y por encima del otro cordón. Y este lo vamos a pasar por encima entrando por acá. Para el nudo final o nudo correciso yo siempre hago entre cuatro o cinco puntos o nudos. Ustedes, mis amores, pueden realizar la cantidad de puntos o nudos que deseen. Ya hemos terminado, voy a liberar la pulsera. Ya para finalizarla simplemente voy a cortar con la ayuda de la tijera el hilo sobrante. Y ahora con el encendedor voy a quemar para sellar. Debemos tener mucho cuidado, mis amores, al momento de realizar este paso. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Quemamos un poco la punta y la sellamos con la ayuda del mismo encendedor. De esta forma no nos hacemos daño. Voy a realizar lo mismo del otro lado. Quemamos un poco la punta. Cortamos la punta. Con mucho cuidado voy a quemar la punta. Y la selló con el mismo encendedor. Nos aseguramos de que el nudo funcione bien. Y de esta forma hemos terminado de realizar nuestra pulsera. Observen que bella nos ha quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!